Dilo como si lo creieras, día 27, declaración de fe. Yo declaro que estoy equipado para toda buena obra que Dios ha planeado para mí. Soy ungido y fortalecido por el Creador del Universo. Cada signo de esclavitud, cada limitación ha sido arrancada de mí. Soy nacido de Dios, por lo tanto, yo venzo al mundo. Y aquí lo que asegura, la victoria que ha vencido al mundo. Mi fe me elevo más alto, supero todos los obstáculos y experimento la victoria como nunca antes. Este es mi momento de brillar. Esta es mi declaración. Declaración de Salud Divina Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, está preservado y santificado, separado de la enfermedad y la muerte. Mi sangre, órganos, tejidos, tendones, ligamentos y articulaciones funcionan perfectamente. No hay ninguna anomalía en mí porque manifiesto la perfección de Dios. Amén. Yo he de tener lo que digo en el nombre de Jesús. Yo soy fuerte, yo soy sano, yo soy bendecido, yo soy enriquecido, yo soy poderoso, yo soy ungido, yo soy libre, yo soy el amado de Dios. Yo estoy favorecido por Dios y la humanidad. Yo hablo lo que quiero ver y no lo que veo. Yo soy una semilla preciosa. Yo estoy plantado en buena tierra, en la casa de mi Dios. Yo florezco como las palmeras en los atrios de mi Señor. Yo produzco abundante fruto en su tiempo. Yo estoy lleno de savia y verde en el Señor. Y aun en la viejez estaré vigoroso y frutificaré. Mi hoja no se marchita y lo que sea que hago prospera en el nombre de Jesús. Siempre va todo bien para mí en el nombre de Jesús. Yo soy recibidor de cada bendición espiritual, en el nombre de Jesús. Yo soy un ser lleno del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora en mí y se comunica con mi alma. El Espíritu de Dios y mi alma viven en mi cuerpo físico. El Espíritu de Dios da órdenes a mi alma. Mi alma escucha, recibe y da instrucciones a mi cuerpo. Y mi cuerpo obedece. En el nombre de Jesús yo le digo a mi cuerpo. La indestructible vida de Dios se expresa y es evidente en mi vida siempre. Yo hablo vida cada detalle de mi cuerpo. Yo hablo a mi mente se perfecta como la mente de Cristo. Y yo te ordeno que seas alineada con la palabra de Dios. Yo hablo vida a mis tendones y nervios. Yo hablo fortaleza a mis músculos y ligamentos. Yo hablo vitalidad a mi corazón. Yo hablo a mis pulmones y tejidos que mantengan una relación perfusión-ventilación óptima. Yo hablo perfección a mis riñones, hígado y pancreas. Hay vida en cada célula de mi cuerpo. Mis huesos, articulaciones y cartílagos están alineados, fuertes y firmes. Mis brazos y piernas funcionan excelentemente. Mis ojos ven clara y perfectamente. Y mis oídos funcionan óptimamente. Mi piel es suave, sana como la piel de un bebé recién nacido. Y con la belleza de Dios, mis folículos pilosos están fortalecidos. Ordeno a mi cabello que permanezca en su lugar. Y donde se necesite crecimiento, libero crecimiento en mis folículos. Mis dientes, encías, huesos de la mandíbula con sus nervios y sistema circulatorio están saludables, fuertes y perfectos. Todas mis hormonas y neurotransmisores están en perfecta armonía entre sí y ejecutando sus funciones adecuadamente. Mi sistema digestivo es capaz de digerir, absorber y asimilar todos los alimentos ingeridos y los productos metabólicos de desecho se excretan regularmente. Tomo todos los tipos de adicciones, alcohol, nicotina, drogas, los excesos e indulgencias en comer. Tecnología, medios de comunicación, chismes, procrastinación, pereza, exceso de sueño, letargo y compras compulsivas en cautiverio y en evidencia a Cristo como Jesús. Así soy yo. Todo lo que Dios ha creado es vida y sanidad para mí. Por lo tanto, las alergias a alimentos, polvo, animales, medicamentos, etc. No tiene autoridad sobre mí. Dios me ha dado dominio sobre toda la tierra. Mi sistema reproductivo masculino está produciendo y dispositando suficiente cantidad de espermatoides con buena motilidad. Mi sistema reproductivo femenino está produciendo óvulos a tiempo, protegiendo y nutriendo el feto hasta el nacimiento. Cada órgano, cada tejido de mi cuerpo funciona a la perfección que Dios les creó para que funcionasen. Y yo prohíbo cualquier mal funcionamiento o mala formación en mi cuerpo en el nombre de Jesús. Ordeno que las frecuencias eléctricas y químicas en cada célula de mi cuerpo estén en armonía, en equilibrio, para digerir las células anormales. Toda mi anatomía, metabolismo y psicología humana es perfeccionada en Cristo Jesús. Gloria, aleluya, amén. Dios el Padre me ama, yo sé, yo sé. Dios el Hijo me ama, yo sé, yo sé. Dios el Espíritu me ama, yo sé, yo sé. Shalom.